Es una película que para quien no ha tomado partido todavía puede escuchar los testimonios de las familias y de las mujeres que han abortado que han sobrevivido a ese aborto clandestino y cuáles son esas condiciones, hay relatos que me parece que son impactantes para las mujeres y también que son impactantes para los varones porque es un mundo que seguramente desconocen porque para nosotras haber sido maltratadas, aunque sea alguna vez en ginecología yo creo que podríamos decir que el 100% de las mujeres alguna vez nos maltrataron yendo a una consulta ginecológica, yendo a parir, o sea, ya es, va más allá y me parece que algo que hablamos antes de salud es, el patriarcado tiene muchas caras, muchas formas se alimenta de muchas prácticas y creo que las creencias religiosas pueden ser un lugar de fortalecimiento y las prácticas sanitaristas, sin dudas, es un lugar.